Cardo seco son postales al lado de la banquina En mi mente bandada de golondrinas Me llaman sus colores y la forma en sus espinas El ocaso en sepia con nubes como cortinas Otra vez lo estoy haciendo despacio Porque ya no me alcanza con soñarlo Los míos saben de que te hablo No sería el mismo si no lo estuviese al lado Mi música un regalo Pa' todos esos palos, orejas de pescado Tengo claro lo que busco Solo que no tengo prisa como el mundo Renegado igual a justo Pero siempre desde mi punto Ojos en el techo intentan pegarle un susto Me recuerdo de sus garras tras un escudo de humo Me recuerdo de sus garras tras un escudo de humo Música 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 Gracias.